Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamado se Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte caía Valentín en manos del gobierno El capitán le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Le vuelven a preguntar, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Valentín como era hombre, de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela y vuela palomita, parate en aquel borde Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín Que fue Valentín Ahí está, para los compadres, como nombre de los amigos Por aquí, pasándola bonito, pasándola bonito Por ahí en la familia, saludos a todos